¿Cuál es la canción que ha elegido para enfrentarse a la señorita máquina? De Romeo Santos, Propuesta Indecente. Romeo Santos, atento, porque usted debe dar la nota. Qué bien te ves, me adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ay, te enojas conmigo. Quería si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Falto el respeto y luego pulpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ay, te enojas conmigo. ¿Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces? Falto el respeto y luego pulpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Muy bien. Gracias. Perfecto. Muy buena. Muy buen inicio. Talentoso. Mucho talento. Pero tenemos que escuchar. ¿Cuál es el puntaje de nuestro primer participante, señorita máquina? 5.960 puntos. Un puntaje para Daniel, nuestro amigo Malum.